Tira, a ver, ¿cuánto tiro? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Este va para... Si mete, obliga a que mete las dos siguientes. Para mi familia de Miramar, para Renacimiento, para Marcela, para Luna, toda mi familia. ¡Vale, retirá! Están entre el reconocimiento y el arrastre. Sí, sí, perdón, perdón. A ver, Amalia, mirá la esposa de Amalia. ¡Ganame! Ya que te descalifico inmediatamente, ¿eh? Dale para atrás. ¡Estí grabada con los datos! ¡Retirate de ahí un poquito! Ahí está. Porque corriste el barco. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, qué cerca que estuviste! La verdad que en ese estuviste ahí. Lo tengo al cuete. ¿Eh? Al traste. Lo tengo al cuete. Todavía no termino esto. Bueno, si mete el hombre, el auto es de él. Sí, ya sé. No metió, por lo tanto, tu única posibilidad es ese por el quinto tiro, ¿no? Nena, hay que meter o meter. Mira las cosas que hace. Hay que, ¿eh? Claro, ¿no? Hay que meter o meter. Pensala, tranquila. No metió, no metió. Por lo tanto, el auto es de Alejandro Nerner. Alejandro Nerner.